Las chicas solteras, vamos a ver las solteras ¿Dónde están las solteritas? Vamos a ver No hay soltera esta noche Vamos a ver la gente más alegre El grupito más alegre, la manito arriba, bailamos Un, dos, un, dos Y que suene esa palpita, que suene caballeros ¿Y dónde están los compadres? Vamos a ver los compadres ¿Dónde están los compadres? ¿Dónde está la comadre? Eso, bailamos, bailamos ¡Esa baldita, esa baldita, esa baldita! ¡Eso vamos! ¡Dice, dice! ¡Vamos! 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 Y ese grupito, el grupito más alegre, vamos arriba con la manito, con la manito Tres, 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 así Tres, tres, así Ahora sí, yo quiero ver a la gente más alegre, ¿dónde está la gente más alegre? Solamente los caballeros, las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde están los caballeros? ¿Qué pasó, caballeros? Ahora sí, las mujeres más alegres, eso O sea, o sea, sí, señor ¿Dónde, dónde, dónde? Borachito, borachito Apuriquita pura, ya llegó tu maridito Borachito ha venido 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 ¿Dónde está ese borachito? ¿Dónde? Véngase a bailar, véngase a bailar, véngase a gozar Y la gallerita del fondo Vamos a ver la gente más alegre del fondo Las manos arriba, las manos arriba Apuriquita pura, ya llegó tu maridito Apuriquita pura, ya llegó tu maridito Borachito ha venido Borachito ha venido Borachito ha venido Borachito ha venido El rumpito mazalero, vamos a ver Del fondo, del fondo Y el del medio El rumpito mazalero, del medio Vamos a ver la mano arriba, venga Apuriquita pura, ya llegó tu maridito Borachito ha venido 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 Y los compadres, vamos a ver ¿Dónde está los compadres? Las manos arriba, los compadres, venga A los padres bautizados Vamos a poner en el medio Yo quiero ver, yo quiero ver Ahora sí, los padres de los bautizados Y los compadres, vénganse al medio Al medio Háganle bailar, háganle bailar Agalladita por acá Háganse el colito bien bonito A zapatear, a zapatear, vénganse bonito Es el niño bautizado Arriba, arriba, arriba Eso Bailamos, bailamos Ahora sí Al cuento de tres Un, dos Sí se dice ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Y cómo dice, cómo dice! ¡Es, es, eso! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡El grupito va a salir, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahora sí! Cuchillato, chico, padre Cuchillato, chico, madre Cuchillato, chico, madre Cuchillato, chico, madre Ute, mangapé, tembocú Ay, chamangapé, tembocú Tumagundete, cuizacú Papita, ya no cuncunam ¡Y eso, bailando! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Y dónde están los compadres, compadres! ¡Y eso, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Y otra vez en la cámara, vamos arriba con la palito! Cuchillato, chico, padre Cuchillato, chico, madre Cuchillato, chico, padre Cuchillato, chico, madre Ute, mangapé, tembocú Ay, chamangapé, tembocú Cuchillato, chico, chico, madre Cuchillato, chico, madre Cuchillato, chico, madre Cuchillate si compadre Cuchillate si compadre Cuchillate si compadre Cuchillate si compadre Hay chamangate tembucu Hay chamangate tembucu Hoy siento cosa con cuna Papito y anda con cuna Yo me entiendo que tenis Cuchillate si cosare Cuchillate si tari Ay que bonito Dándose la vueltita Dándose la vueltita Y seguimos, seguimos, seguimos Yo quiero ver Seguimos bailando Yo quiero ver que paso Los invitados Que vienen de Nueva York Los visitantes Que vienen de Bronx De Queens Vamos a ver Donde esta la gente mas alegre La manito arriba, arriba Caballeros mas alegre Las manos arriba, arriba, arriba Eso Y la gente que viene de Brockton Vengase a bailar Vengase a gozar Bien alegre, bien contento Cuando hay, nada mas hay En esta partecita Yo quiero ver Donde estan los compadres Donde estan los compadres La mano arriba La mano arriba Es 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 Suena, suena esa palmito Y se dice maestro Ay bonita Esa palmito Si o no Y velamos Bonita Bonita, linda Guaprita Bonita, linda Guaprita Tan hermosa Como una flor Bonita, linda Guaprita Bonita, linda Guaprita Tan hermosa Como una flor Quisiera que no me roben Quisiera que no me quiten Porque sin ella me muero Quisiera que no me roben Quisiera que no me quiten Porque sin ella me muero Y los enamorados, donde están los enamorados Arriba señorito Con cariño, con cariño Y estoy en los sinceros en tu corazón, sí señor Ponle sabor, ponle sabor Porque soy pobrecita, ¿sí o no? Y los que tienen esa mujer bonita ¡Alzaba esa barita, alzaba esa barita! Bonita, linda, guablita Bonita, linda, guablita Tan bonita como una flor Quisiera que no me robe Quisiera que no me quite Porque sin ella me muero Quisiera que no me rompen Quisiera que no me quite Porque sin ella me muero A ver si, ¿dónde está la familia Bermeo? ¿Dónde está la familia Bermeo? Las manos arriba, vinamos Y la familia Mayacela ¿Dónde está la familia Mayacela? Manitos arriba, manitos arriba La familia de los bautizados Del niño bautizado Vamos a ver dónde está la familia ¿Dónde está la familia? Arriba, arriba, arriba Con cariño, con cariño Cholerita Cholerito soy señores Solterito soy señores Cholerito soy señores Solterito soy señores Esa flaquita me quiere Y la agotita me ama Ay, que linda la negrita Y la suquita también Con amor y cariño, los insalas en tu corazón Pásenme esa cerveza, pásenme esa botella Pásenme esa cerveza, pásenme esa botella Aunque me digan borracho, aunque me digan perdido Aunque me digan borracho, aunque me digan perdido Así borrachito soy ¿Y dónde es la familia Pinguil? Vamos a ver dónde es la familia Pinguil Vamos arriba, saberito Choleritos soy señores, solteritos soy señores Choleritos soy señores, solteritos soy señores Esa flaquita me quiere y la gotita me mira Ay, qué linda la negrita y la suquita también La parejita pasalele, cómo baila, cómo goza, la mano arriba Goza, goza Ay, qué bonito, qué bonito Cómo se ve, cómo se goza por acá, vea Ya que no hay caballeros, así se baila entre mujeres Para que vean los caballeros, caballeros que están sentados por acá Ahora vamos a bailar, ahora vamos a bailar a los caballeros Para que no estén sentaditos por ahí Solo mujeres están bailando por acá ¿Qué pasó caballeros? Los cañarejos La gente más alegre de cañar A bailar y a gozar Dice maestro Esa bonita, esa bonita Con cariño Y la comadre, cómo se baila, cómo se goza Ay, vaca con ni mí Ay, niña con ni mí Ay, cuya guita chú Ay, ya que guita chú Ay, Rosy la tía Ay, ya ni tan guermí Ay, Rosy la tía Ay, ya ni tan guermí Ay, vaca con ni mí Ay, ya que guermí Ay, vaca con ni mí Ay, ya que guermí Ay, managang manta Ay, pero si un manta Ay, managang manta Ay, pero si un manta ¿Dónde está la familia Quinde? ¿Dónde está la familia Quinde? Vamos a ver, la manito arriba Bailando, bailando, bailando Ay, jinga green ni mí Ay, jinga green ni mí Ay, jinga green ni mí Ay, guña green ni mí Ay, managang manta Ay, pero si un manta Ay, managang manta Ay, pero si un manta Cuando se baila, como se baila La parejita de Joaquín Acero Así se baila y así se goza La galladita de El fondo Baza, baza, baza A ver si los que están tomando cervecita Vamos a ver Arriba esa copita Arriba, arriba Los que están tomando esa copita Por acá dicen No hay, dicen Junta para el cansancio Con gran alguito para los Que están bailando A ver, los fondos En el fondo La gente va a salir Mujeres, las manos arriba Las manos arriba Solo uno, solo dos Ahora si yo quiero ver Las mujeres, las mujeres Solamente las mujeres Las manos arriba Veamos Con las manos arriba Veamos Con las manos arriba Así La llorita de mi vida Mi amor Marillita de mi alma Mi amor Solo estoy pensando Mi amor En ti En tu cariño Mi amor A tu ladito quiero estar Con las manos arriba Las manos arriba Y la vamos Es 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 Besolito de mi vida Mi cielo Es Es Besolito de mi vida Mi cielo Solo estoy pensando Mi amor En ti En tu cariño Mi amor A tu ladito quiero estar Y esa parejita que está volando Bien alegre, bien contento ¡Qué bonito el sabor! La chorita de mi vida, mi cielo Cariñito de mi alma, mi amor Solo estoy pensando, mi amor En ti, en tu cariño, mi amor A tu ladito quiero estar Ahora sí, los invitados, todos los que están bailando Vamos a gritar A los compadres Un solo grito ¡Qué viva los compadres! ¡Qué viva lo del padre de niño bautizado! ¡Qué pasó caballeros! ¿Qué pasó? ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Qué viva los compadres! ¡Qué viva los invitados! ¡Qué viva la familia Pingil! Por ahí le falta algo A ver Pasarán alguito Pasarán alguito Para que pongan fuerza Como que ya se callen por ahí Por ahí le veo Hasta con chupete le veo Cuando no hay nada que toca Dice ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Con cariño, con cariño! ¡Dice! Bueno a los que están tomando Cervecita por ahí A tu salud A tu salud Muchas gracias por acá A la familia Pingil Muchas gracias ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Cómo se ve la, cómo se ve la! ¡Esa botita, esa botita! ¡El grupito del fondo! ¡Osadito, osadito, osadito! ¡Y cantamos, cantamos! ¡Catamos, cantamos! ¡Y el grupito! ¡Es que está bailando! ¡Muchas gracias! ¡Ese cambiamos, pasito! ¡Cambiamos, pasito! ¡Catamos, pasito! ¡Catamos, pasito! ¡Catamos, pasito! ¡Catamos, pasito! Báilalo, 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 báilalo ¡Que suene, se permita que suene! ¡Así, así, así nomás, así! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡A todos los que estamos bailando, muchísimas gracias!